Dentro del marco de Watch보 en Bogotá, Samsung presentó al público colombiano su más reciente lanzamiento en el campo de los wearables. Se trata del Samsung Gear S2, un reloj que tiene la peculiaridad y la característica principal de tener un marco rotatorio alrededor de su cuerpo. Este reloj, por supuesto, tiene una pantalla curva para asimilarse mucho más a lo que sabemos y conocemos en relojes. Tres versiones del dispositivo llegarán a nuestro país, la versión deportiva blanca, negra y la versión de lujo, con un aspecto clásico y muy elegante. Gracias al marco que gira, el reloj es muy fácil de manejar. Se empareja fácil con el teléfono y desde allí podremos manejar nuestras notificaciones, al igual que ejecutar muchas aplicaciones. En nuestro uso pudimos darnos cuenta que usarlo es bastante fácil y si a las personas no les gusta la rueda giratoria siempre pueden utilizar sus dedos, ya que la pantalla es una pantalla táctil. La gran mayoría de cosas dentro del reloj se pueden personalizar, por ejemplo, las caras del reloj se pueden personalizar muy profundamente. Uno de los principales ejes en los que gira este dispositivo es en el registro de actividad física. Este viene equipado con un lector de ritmo cardíaco, al igual que varios sensores conocidos en la mayoría de smartphones que están pendientes todo el tiempo de todo lo que hacemos y nos entregan resultados e informes al final de cada día de nuestros patrones de sueño, actividad física y tiempo en reposo. Es probable que el reloj Gear S2 sea uno de los mejores vestibles en el momento. Es muy fácil de manejar, bastante fluido y curiosamente el método que escogió Samsung para desplazarnos a través de los diferentes menús resulta siendo bastante intuitivo y todas las personas lo podrán manejar sin ningún problema. Es probable que estos dispositivos puedan comprarse en el país a final del año, justo en la época de navidad. Así que estén pendientes de Enter.co para conocer toda la oferta de Samsung en vestibles. Hasta pronto.